Bienvenidos a un nuevo episodio de Opinando de Videojuegos, si no me equivoco este ya es el quinto episodio y hoy vamos a hablar de Mafia Remake, el remake que salió el año pasado si no me falla la memoria del primer juego de Mafia. Un videojuego que me ha sorprendido la verdad porque había visto algún vídeo y tal y tenía entendido que no estaba mal pero lo que había oído mucho es que al ser un remake habían ciertas cosas que estaban un poco, que se notaban un poco viejas y la verdad es que a mi me ha gustado mucho el juego me ha gustado muchísimo, tiene escenas de acción impactantes y está muy 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 chulo pero bueno vamos a hablar de una manera un poco estructurada, me he ido conforme jugaba, he ido haciendo algunos puntos de cosas que me han impresionado o me han resultado recalcables para bien o para mal sobre el videojuego en primer lugar un pequeño detalle y es que el videojuego me ha recordado muchísimo a L.A. Noir en su estética de los años, pues no sé en qué época está ambientada, no sé si son los años 20, 30 pero bueno por ahí me ha recordado mucho a esa estética, los vehículos, la música también que suena a veces me recordaba mucho a la de L.A. Noir, aunque en mi opinión este me ha gustado más, me ha gustado bastante más que L.A. Noir porque L.A. Noir se me hizo un poco pesado, este no, con el dinamismo de los tiroteos y tal me ha parecido un juego muy chulo y muy 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 bien ambientado el único pequeño detalle tal vez es que la radio tiene música, pues eso, antigua, no sé si es música que han compuesto o que es música de verdad que es de esa época, pero lo que sí que no me ha gustado es que solo hay dos emisoras de radio, lo cual es un poco raro, acostumbrados ya a la mala costumbre que nos ha dado GTA V por ejemplo, pues resulta un poco chocante que solo haya dos emisoras pero bueno, es un remake así que es entendible. Pero en general el juego tiene una historia que está muy bien tiene una historia que está muy bien contada y además las cinemáticas, el doblaje, todo está muy 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 bien hecho y transmite muy bien, parece que es una película, la verdad parece que es una película. Está narrada de una manera muy similar a la de Noir en el sentido de que va pasando también como capítulos con el título del capítulo al principio y luego ya empieza con una cinemática y todo eso, pero está muy bien contada y me gusta mucho una cosa que hacen, esto no es spoiler porque pasa al principio del juego y es que el juego se va contando del final, o sea lo está contando el protagonista al final del juego, va contando lo que ha pasado en el juego entonces tú vas viajando constantemente a una conversación que tiene con un policía vas viajando constantemente al pasado, según él le va contando pues un poco sus percances con la mafia entonces me ha gustado mucho ese tema. Luego hay un pequeño detalle que me ha chocado un poco y que no sé si pasará más veces en el videojuego, pero yo solo me he dado cuenta de este en concreto y es que hay un fallo de continuidad. No quiero dar muchos detalles porque es algo que ocurre a mitad del juego ya pero bueno, digamos que en un cierto momento se incendia una estructura, así no entro en detalles de qué tipo de estructura es pero bueno, los que jugáis el juego vais a saber a qué me refiero. Se incendia una cosa, o más bien la incendian y lo que ocurre es que en el capítulo siguiente, pues a lo mejor de manera un poco aleatoria porque ni siquiera recuerdo si el juego en concreto me llevaba por ahí, creo que no, que fue un camino que tomé yo por mi cuenta pero el caso es que regresando al final de la siguiente misión, pues paso justo por el sitio ese y me encuentro que la estructura que se había incendiado en el episodio anterior, en el capítulo anterior está en perfecto estado, idéntica a como estaba antes de que se incendiase entonces es un poco como, mmm, esto no tiene mucho sentido, quiero decir, se ha quemado como mínimo, como mínimo vale, puede ser que la hayan apagado el fuego a tiempo y entonces no se haya derrumbado ni nada pero como mínimo el edificio tendrá muestras de quemaduras, porque se supone que eso está pasando al poco tiempo y no estaba exactamente igual con la misma pintura, los mismos árboles, todo idéntico nada se había perjudicado, todo estaba idéntico a antes de que se quemasen ah sí, es un pequeño fallo de continuidad, no es nada importante, pero bueno, me chocó un poco cuando lo vi y los gráficos, ya pasando a este apartado y tal vez algo de lo más destacado de este videojuego, de este remake es que los gráficos son alucinantes, están muy bien hechos, los coches se ven increíbles, la ciudad se ve increíble a todas horas, tanto de día como de noche, luce de una manera impresionante, los personajes también y en general es un juego que, por ejemplo, no tiene bugs gráficos, no me he encontrado con ninguno que es algo que suele pasar, ¿no? en estos juegos tan realistas suele pasar algún pequeño detalle con las físicas o algo que choca un poco, no, no me ha pasado en ningún momento, todo está muy sólido lo único, bueno, pues a veces, en algunos momentos, sobre todo con las cinemáticas, curiosamente y no durante el gameplay, pues he tenido un poco de tearing, ¿vale? la pantalla se veía un poco pero bueno, nada importante, ¿vale? tened en cuenta que lo he jugado una Playstation 4 Slim entonces, muy pasable el hecho de que durante el gameplay haya sido todo perfecto y simplemente haya sido en algunas cinemáticas y tal, momentos muy puntuales así que yo no le doy importancia, solo ha habido un momento en el que en una misión se me fue la cosa un poco de las manos y me empezó a perseguir más policía de la que yo pudiese contar o sea, demasiada gente detrás y el juego empezó y ya le costó, le costó de hecho tengo un clip, si puedo os lo pongo en los que estéis viendo esto en Youtube pero bueno, empezó el juego ya a rascar un poco y de hecho la música se descoordina y los frames bajan un montón pero bueno, fue un momento muy puntual porque había mucha policía detrás y es algo que no estaba planeado por la misión simplemente fue que yo fui por el camino incorrecto, me choqué y entonces empezó a venir toda la policía detrás mí, a lo mejor 20 coches de policía y el juego dijo, hasta luego, ¿sabes? yo más no puedo pero dejando a un lado eso, los gráficos están muy bien, los modelos están muy bien y las cinemáticas tienen ese toque peliculero con la musiquilla, los planos, la iluminación que también está muy bien, está genial, o sea, es un juego que está genial y que en momentos podría ser una película hombre, bebe mucho del cine de mafia entonces hay muchos elementos que, sobre todo a los que más aficionados seáis a ese tipo de cine porque yo no lo soy especialmente pero a los que más aficionados seáis y más películas hayáis visto vais a encontrar muchas referencias seguramente a la mafia, al padrino bueno, a todas estas películas y está muy bien, la verdad, está genial y yo creo que es un juego que puede disfrutar todo el mundo, ¿sabes? incluso gente que no sea muy fan de los videojuegos se lo puede poner en fácil y yo creo que puede pasar un muy buen rato el control es muy bueno, me ha gustado muchísimo hay gente que se queja de la conducción de que los coches, pues, no son como un GTA, ¿vale? es un poco más, se van más, ¿vale? cuando tú estás conduciendo y haces giros, pues el coche se va mucho más y tiende a derrapar un poco pero es algo que una vez que le coges el truco y que a mí personalmente no me ha costado prácticamente nada lo disfrutas un montón porque cuando se acerca una curva, pues intentas, sueltas el acelerador vas girando y entonces entras en la curva ya derrapando y tal no sé, tiene un toque que una vez que le coges el truco es muy satisfactorio y luego al final del juego hay algunos coches secretos y tal que van a toda velocidad y te lo pasas pipa corriendo a toda velocidad a través de la ciudad o sea que, a mí personalmente la conducción me ha gustado mucho y el control de los personajes también me ha gustado muchísimo los disparos, el tiroteo, se siente en algunas ocasiones con algunas armas el gun feel, ¿vale? del arma, se siente muy bien muy realista podría decirse y me ha gustado muchísimo la verdad me ha recordado un poco tal vez el tiroteo un poco a The Last of Us en ese sentido de, pues, que las armas no son fijas sino que está el movimiento del personaje que tienes que tener cuidado con la munición no sé, me ha gustado muchísimo el tiroteo y el control en general del personaje tal vez corriendo es un poco difícil de controlarlo el tema de correr no me ha acabado de convencer pero en realidad prácticamente nunca estás corriendo así que tampoco es importante lo importante es el tiroteo y la conducción y en ambos casos a mí me ha gustado muchísimo y me ha parecido que están muy bien hechos además, a mí me ha parecido que está muy bien controlada el tema de la acción tienes algunos sucesos que son bastante, bastante moviditos algunas cinemáticas también son violentas que luego dan lugar a un gameplay bastante violento donde tienes que estar corriendo, disparando y es alucinante, explosiones no sé, es mucho fuego mucho, la música, todo volumen está genial o sea, la acción está brillante nivel cine sin ningún tipo de dudas eso sí hablando ya del mundo abierto he encontrado que la ciudad es bastante vacía es cierto que este juego a lo mejor es un poco incorrecto por mi parte decir mundo abierto porque no es un juego de mundo abierto es cierto que el juego está ambientado en un mundo abierto en el sentido de que puedes conducir hacia donde tú quieras y puedes un poco ir a tu rollo pero la realidad es que tú estás jugando una misión lo que pasa es que puedes tomar el camino que quieras porque puedes ir por un mundo pero la misión es la misión tú no puedes, no hay misiones secundarias ni cosas así que tú puedas hacer irte pues como en el GTA yo qué sé tener tu propio avión y cosas de esas no, no es simplemente empiezas la cinemática juegas la misión puedes ir por donde quieras conduciendo pero la realidad es que tienes que ir de un punto a otro y ya está y sucede la misión vuelves a tu sitio y ya está fin de la misión y así todo el rato entonces el mundo abierto pues claro evidentemente es vacío porque no la intención de los desarrolladores no es que te pasees por ahí pero aún así pues sí que es cierto que especialmente la IA es un poco regulera cuando van caminando hacen cosas raras y sobre todo cuando van conduciendo más de una vez me he encontrado que a lo mejor voy a toda velocidad y de repente los coches giran y se cruzan por mi camino y es como vamos a ver pensemos un poco si tú vas conduciendo eh jolín ves un coche a toda velocidad no dices ah mira voy a cruzarme por su camino te vas a estrellar eh no sé son de pequeños detalles que dices tú ¿por qué hacen eso? coches que de repente van en línea recta contigo y de repente dicen voy a girar a la izquierda pum y te dan y es como ¿pero qué haces? entonces hay ciertos detalles en la inteligencia artificial que son un poco raros y sí que es cierto que pues parece mentira ¿no? un juego tan currado gráficamente podría tal vez perder un poco de gráficos y mejorar un poco la inteligencia artificial que en algunos momentos y en los combates por ejemplo también me ha pasado estamos en medio de un tiroteo me viene un enemigo por un lado le mato viene otro enemigo por el mismo lado le mato viene otro enemigo por el mismo lado o sea recuerdo una escena en concreto en el que empezaron a subir todos por las mismas escaleras todos a lo mejor 5 o 6 enemigos por las escaleras y yo con una escopeta al final de la escalera pum muerto y el siguiente que le ve caer por las escaleras dice voy a subir yo también pum muerto y así me los cargué y es como pero a ver hay unas escaleras hay unas escaleras a la izquierda ¿por qué no cambian de escaleras? no todos subían por las mismas escaleras son cositas 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 que a ver si ahora con esta nueva generación se cambian porque la guía a veces ya empieza a cantar un poco y aunque sea un remake esas cosas sí que se pueden cambiar porque es un remake pero la inteligencia artificial la puedes tocar no pasa nada eso da lugar a los bugs he dicho que no había visto bugs gráficos lo cual no significa que no haya visto bugs bugs ¿vale? o sea glitches y temas de el gameplay y en concreto hay dos me he encontrado con varias cosas pero en concreto hay dos que tengo capturas también uno es en un aparcamiento y resulta que hay un tiroteo en medio del aparcamiento tú estás escoltando a un coche y me quedé atrancado en la misión porque un enemigo pues intuyo intuyo que era por culpa de un enemigo se ve que se quedó atrapado entre alguna pared y yo no lo veía y mis compañeros tampoco le podían disparar porque no lo veía pero el enemigo estaba ahí entonces ¿qué pasa? que hasta que no acabases con él no podías continuar y como no sabía dónde estaba no le podía disparar pues tuve que reiniciar la misión muchos juegos lo que hacen cuando ocurre algo de esto por si acaso si el juego detecta que uno de los enemigos se ha quedado atrapado en alguna pared o algo tardas mucho en matarlo y solo queda ese enemigo por seguridad lo que hacen los juegos es que le matan automáticamente matan al enemigo dices tú vamos a ver solo queda un enemigo y no lo encuentra lleva dos minutos sin encontrarlo matar al enemigo que queda ¿vale? esa me parece una muy buena salida a ese tipo de detalles en este contexto no pasó me di varias vueltas y al final tuve que reiniciar la misión que afortunadamente había un punto de control hace poco eso es algo que comentaré después así que no pasó nada pero pero choca un poco en ese tipo de errores ya manchan un poco la experiencia y ya no se ve tan culido el otro detalle es un bug muy tonto y es pues en una escena pues que me encontré a la misma mujer con el mismo vestido todo idéntica a la misma mujer me la encontré seis veces a lo mejor en el mismo escenario o sea repetida pero descaradamente o sea tú podías coger un plano de cámara y veías a tres a tres veces ese modelo en un solo plano sin girarte ni nada no no te quedabas quieto y había tres mujeres delante tuya idénticas y es como cuídalo un poco evidentemente reutilizan modelos pero hazlo con un poco de gracia un poco de disimulo no me pongas al mismo modelo a cinco metros es que no no escóndelas pon una aquí y la otra en la otra punta del escenario pero no las pegues tanto o cámbiales de color el vestido ¿sabes? cambia la textura pero no me pongas tres mujeres con el vestido rojo en frente mía idénticas es que cantan mucho cantan mucho y esos detalles se pueden perfectamente cambiar o sea son cosas que son detalles pero te das cuenta y cuando te das cuenta de este tipo de triquiñuelas es que están mal hechas ¡FALCON PUNCH! agentes se suspende la búsqueda repito retirada bien regresen a tus pasos eres toda una mujer ¿eh? acércate un paso más y te arranco los ojos una vez cometido un grave error me gusta cuando te cabreas ¿sabes? por eso vengo aún más ¿tenéis idea de con quién os estáis metiendo? con un gran cerro que desperdicio ya terminando simplemente me gustaría comentar la música la música está muy bien como he dicho antes muy buena acción el tema principal me gusta mucho de hecho lo tengo en Spotify y me lo he guardado porque me gusta muchísimo como suena mucha acción te transmite muy bien en todo momento la música lo que está pasando o sea que está genial y muy bien doblaje también muy buen doblaje me ha gustado mucho el doblaje al español tengo entendido que creo que no es el mismo que en el original que son actores diferentes pero bueno a mí me da igual porque no jugué al original pero me ha gustado muchísimo el doblaje me ha gustado muchísimo los actores lo hacen muy bien es que transmiten muy bien las sensaciones de los personajes en momentos de tensión y tal lo transmiten muy bien entonces me ha gustado muchísimo el doblaje y ya por último hablar de la dificultad es un juego que me ha resultado un poco difícil no muy difícil pero sí un poquitín difícil por la vida la vida baja muy rápido tienes la vida a tope y lo más normal es que en los primeros 5 minutos de misión ya tengas la vida por la mitad o menos en dos tiros y te baja mucho aunque sí que es cierto que luego son muy permisivos con la vida mínima y todo el rato están ahí pues que te pegan un disparo y a lo mejor no te mata te dejan con la vida al uno entonces ahí son un poco permisivos pero sí que es un poco difícil en el tema de vida tienes que tener bastante cuidado y a veces situándote en algunos puntos es como jolines es como evito yo que me disparen la IA si es que no tengo más remedio que salir y dispararle y para ello me va a disparar a mí entonces hay estos momentos donde la vida se hace un poco difícil a lo mejor estaría bien alguna mejora para subir de vida o algo así que no hay pero bueno es un detalle en general también le da emoción al asunto el que no te sientas un rambo sino que puedas morir porque al final simplemente eres un tío con un arma serás de la mafia pero eres un tío con un arma entonces está bien este tipo de detalles y además lo que sí que está muy bien es que tiene muchos puntos de control que eso a lo mejor demasiado pero está muy bien porque así morir no se hace cuesta arriba y agotador con los tiempos de carga que sí que son los tiempos de carga son bastante abusivos a más de 30 segundos 40 segundos a lo mejor 50 de tiempo de carga y sí que se agradece que haya bastantes puntos de control para hacer la cosa más dinámica aún así el tiempo de carga en los puntos de control es que es exagerado o sea 30 segundos seguro entre tiempo de carga una vez muerto y eso es un poco incomprensible porque dices estás en el mismo escenario sería más fácil que teletransportase al jugador o algo pero bueno se ve que lo carga todo desde cero y eso no me ha gustado pero bueno se entiende también porque estamos hablando de un juego muy tocho en un hardware pues que ya tiene sus años ya tiene sus años a lo mejor en consolas de nueva generación va mejor supongo que sí tendrá alguna actualización no lo sé pero bueno lo único es los puntos de control pero en general el juego va genial en una playstation 4 o sea que sin problema y ya por último hablar de la duración que es algo que en los anteriores vídeos no he podido comentar pero en este sí he podido verla y la duración lo que te ha dado en terminarme el juego ha sido 14,87 horas pero ojo el juego se puede terminar perfectamente en 12 lo que pasa es que pues le he metido un poco más de horas por ejemplo he conseguido todos los coches secretos que no es necesario de hacer pero me apetecía porque me ha gustado mucho el juego y he hecho algún otro detalle más y además cuando iba por los escenarios pues iba fijándome mucho en los coleccionables y tal a lo mejor daba la vuelta para repasar todo el escenario recorría todo el mapa para asegurarme de que no me dejaba ningún coleccionable de hecho prácticamente los he cogido todos a falta de algunos pero bueno prácticamente los he cogido todos y entonces eso me ha llevado más tiempo pero el juego si tú vas más o menos normal en 12 horas o incluso 10 si vas rápido puedes terminarte el juego no es un juego largo en absoluto no es un juego largo algunas misiones de hecho duran 15 minutos otras duran 40-50 pero la gran mayoría no duran más de 20 o sea que es un juego bastante cortito 14 bueno cortito tampoco pero normal es un juego normal y nada eso ha sido este episodio de opinando de videojuegos en resumen Mafia Remake os lo recomiendo absolutamente absolutamente jugadlo está muy bien es un juego que no se hace pesado en ningún momento tiene momentos de acción brillantes una música que acompaña cada segundo del videojuego y unas cinemáticas a nivel de cine en general todo el videojuego está a nivel de cine así que nada espero que os haya gustado si habéis jugado ya sabéis que me podéis comentar vuestra opinión si os apetece y nos vemos en próximos episodios de opinando de videojuegos nos vemos chao chau 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 ¡Suscríbete!